Lo que hay que oír aquí... Vamos a ver, señor Quiñones, viene a su nombre, es la de él. Usted tiene que esperar que entre la municipal, la de la otra parte, la suya. No la del señor Garrido, que puso este domicilio como podía haber puesto el de su casa. Vamos a ver, si no entró la municipal, si no entró la municipal, si es particular del señor Garrido de Izquierda Unida, ¿viene al pleno? Porque ya entró. Ah, pero ya entró. ¿Cuándo entró? Hoy. Venga usted por aquí todos los días y lo verá. Vengo todos los días, vengo todos los días a pesar de lo que usted dice. Vengo todos los días, si no puedo venir por la mañana, vengo por la tarde. Porque yo no cobro un sueldo del ayuntamiento como usted y tengo que trabajar. Eso es lo que pasa. ¿Qué me va a reprochar a mí mi sueldo de 1.900 euros? No, para nada, para nada. Fíjese usted. Pero yo también salgo de aquí a las 9 de la noche. Calle, hombre, no diga tonterías. ¿Cómo va a salir a las 9 de la noche? Que yo paso todos los días por aquí por la tarde. Haga el favor, le doy la primera llamada al orden. Le doy la primera llamada al orden. A usted a mí no me falta el respeto ni a la institución. Se lo he dicho pleno tras pleno. No se crea que porque soy mujer encima me va a faltar de esta manera. Cuidadín, señor Quiñones, eh. Cuidado. A ver si se sabe comportar. Están ustedes guapos para dar lecciones a nadie. La que tiene que saber comportarse es usted. Que en vez de ser alcaldesa parece portavoz de Izquierda Unida. Segunda llamada al orden. Bueno, pues esto es increíble. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? No, no puede continuar ya. Siguiente ruego. Pues ahora le voy a contestar yo. Usted dice que yo pierdo todos los juicios y que todo el día estoy poniendo juicios. Primera mentira. El ayuntamiento se defiende cuando ponen pleitos. No he levantado la sesión. Ejemplo de democracia. Sí, señor. Un aplauso para ellos. Salga. Ha levantado usted. Salga. Mentiras que no quiero que queden en el acta. Aquí parece ser que la alcaldesa está poniendo juicios todo el día. Porque el señor Quiñones decidirá que cuando los juicios se los ponen al ayuntamiento, que es lo que ocurre, el ayuntamiento no tiene que defenderse ni personarse. Es una manera de defender los intereses de Castrillón bien. Sí, señor. Sí, señor.